Hola chicos, continuamos con el proyecto humanístico número 3, ciudadanía mundial y digital. Hoy realizaremos la actividad número 8, resuelvo problemas, para segundo, tercero y cuarto. Lea el siguiente caso, hasta los 8 años Carlito era un niño muy activo, le encantaba jugar fútbol, subirse a los árboles, hacer bicicleta, jugar canicas, etc. Pero cuando descubrió la tecnología las cosas cambiaron. Al principio solo usaba internet para consultas de tareas en su escuela, pero poco a poco cada vez lo usaba más y más, para otras cosas. El papá y la mamá de Carlitos, al darse cuenta del excesivo tiempo que pasaba en internet y de que ya no hacía actividad física, pusieron reglas claras para su uso. Primero, el computador será exclusivamente para las clases virtuales. Segundo, terminada la clase podrá jugar 30 minutos en el computador. Tercero, no podrá entregar datos personales en el chat. Cuarto, deberá ser cuidadoso con sus conversaciones. Y quinto, el historial de navegaciones no podrá ser borrado. El papá y mamá de Carlitos estarán pendientes de que se cumpla cada indicación y así no corra ningún riesgo al navegar en las redes. Luego de leer el caso de Carlitos, resuelve el siguiente problema. Si Carlitos tiene 30 minutos para jugar, luego de sus clases, ¿cuántos minutos jugará en dos días? Datos. Carlitos juega 30 minutos al día. Razonamiento. Tengo que realizar una adición. Operación. 30 más 30 igual 60. Respuesta. Carlitos juega 60 minutos en dos días. Con esto, hemos terminado. Recuerda tomar en cuenta todas las reglas establecidas y de esta forma navegaremos por las redes sin ningún riesgo. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Gracias.